Esta es la noticia de hoy. Según datos revelados por el director de Casa Alianza, Honduras cuenta con la tasa más alta de homicidio de niños por cada 100.000 habitantes, contabilizando alrededor de 700 menores de edad y jóvenes asesinados en lo que va de 2017. Honduras tiene la tasa más alta de homicidio de niños y niñas por cada 100.000 habitantes, lo que significa que tenemos una tasa de 32.8 homicidios de niñas por cada 100.000 habitantes, según el informe en deuda con la niñez de la organización Save the Children. Honduras es uno de los países más peligrosos para ser niños. Por otro lado, según el recuento que nosotros hacemos de los medios de comunicación, que es apenas el 40% de lo que sucede en el país, porque los medios no pueden cubrirlo todo, alrededor de unas 700 niños, niñas y jóvenes han sido ya asesinados en lo que va de este año. Lo que agrava más esta situación es que ya se ha percibido que la violencia ha crecido de tal manera que ha llegado a los centros educativos, por lo que las fuerzas de seguridad se han visto en la obligación de intervenir con presencia militar más de 40 institutos de Honduras. FUSINA mantiene una amplia comunicación con la Secretaría de Educación, esto es a través de las diferentes solicitudes donde se brinda seguridad a los centros de educación, son más de 40 colegios que se les está brindando seguridad de forma activa y pasiva, de igual forma se implementan otras estrategias de seguridad como agentes encubiertos para atacar puntos de distribución de droga a inmediaciones de centros de educación. No es primera vez que se ha dado detención a miembros que han reclutado a algunos jóvenes estudiantes ofreciéndoles dinero, celulares, ropa para vender droga a los interiores de estos centros de educación. Pero militarizar solo es un proceso de disuasión y no de prevención según lo manifestado por Guadalupe Ruelas. Mientras sigamos solo militarizando, solo hacemos un proceso de disuasión, pero no de prevención. Los policías y los militares en una calle disuaden, pero no previenen, es distinto. Pero si no hacemos nada distinto al respecto, la situación se va a agudizar. Y por otro lado tenemos un divorcio entre la percepción gubernamental y la percepción del pueblo. Por un lado el gobierno percibe que la violencia ha bajado y nos da estadísticas, pero por otro lado la población percibe que la violencia ha crecido y entonces no se creen. Ni el gobierno le cree a la gente cuando dice que la violencia ha aumentado, ni el pueblo le cree al gobierno cuando dice que la violencia ha disminuido. Expertos en seguridad analizan esta situación y establecen que nos encontramos ante un problema vinculado a la desintegración familiar. Hijos que son de la calle, que crecen solos, bajo la imagen y la formación de organizaciones delincuenciales. Entonces, ¿qué podemos esperar en ese sentido? Cuando no hay una formación, una guía familiar y cuando estos jóvenes se pierden en consumo de drogas ahí en las calles. Quienes defienden los derechos humanos hoy exponen que es necesaria una construcción de métodos que incluyan diferentes sectores en materia de prevención, ya que en caso de continuar cada quien con su versión, se continuará con la problemática. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Denis Salgado. Esta fue la noticia de hoy.